El Ecorrequimiento Minas de Iracal en Pueblo Bello realizan jornadas de sensibilización y concientización, todo esto sobre los ecosistemas del bosque secotropical que predominan en esta región. Cierra tus ojos y deja que los sonidos del bosque secotropical te lleven de viaje y disfruta la fauna y la flora de este maravilloso bosque, reverdeciendo en Minas de Iracal el bosque de mil colores. La institución educativa Minas de Iracal en alianza con la Fundación Uraco y la participación de la Sinfónica del Caribe y la Red de Escuelas de Músicas del Caribe, quienes se vinculan junto a la Fundación Ecosistemas Secos de Colombia en una jornada con el objetivo de sensibilizar y concientizar a los estudiantes sobre la importancia de mantener el equilibrio de los ecosistemas del bosque secotropical. Junto con la acertada orientación de la doctora Karina Banda, subdirectora científica de la Fundación Ecosistemas Secos de Colombia, identificamos especies endémicas del bosque secotropical con las que en ocasiones compartimos hábitats y la importancia de su conservación. Hola, yo soy Karina Banda, soy bióloga, estudié en la Nacional en Bogotá, luego hice una maestría en conservación y un doctorado en Escocia. Trabajo con bosques secos, con la ecología de árboles y me encanta poder hacer actividades direccionadas a niños y a comunidades que realmente viven y comparten con el bosque. La ingeniera ambiental y máster en divulgación científica y apropiación social del conocimiento, Cristina Romero, presenta su libro El Bosque Seco, un colorido y divertido recorrido por este maravilloso bosque, que logró captar la atención de grandes y chicos con sus llamativas ilustraciones y su ingeniosa forma de relatar este bello recorrido. El libro Ilustrado para niños es un material excelente porque no solamente acompaña a los niños durante su proceso de crecimiento, sino también a las familias que lo leen juntas. Esto es un recurso muy importante para conocer los bosques secos, las características de este lugar maravilloso donde ustedes viven y también las amenazas que actualmente está teniendo este lugar con algunas herramientas también para cuidarlo. Yo estudié una maestría en divulgación científica y estoy enamorada de los bosques secos desde cuando los visité como turista. Pero encontrarme con un espacio como este donde los niños viven y saber que son animales cotidianos para ellos, plantas cotidianas también para ellos, es un tesoro inmenso para mí como investigadora y pues también un privilegio para ellos como habitantes de este lugar tan particular. Voy a hacer un libro para contar sobre lo maravilloso que es el bosque seco y también para contar que está en riesgo de desaparecer para que todas las personas que conozcan el libro puedan sentir ese mismo dolor de estómago que yo sentí e intentar hacer algo por preservarlo. Los animales y los árboles habitantes de este maravilloso bosque reciben de los más pequeños los mil colores que los caracterizan, quienes colorean escuchando narraciones y sonidos del bosque.